¿Ocurre algo, doctor? No, no, en absoluto. Van a tener un niño. Felicidades. ¡Qué raro! Siempre pensé que sería una niña. Imperfecta la belleza. Ni se mide ni se pesa. Con los ojos no se puede ver. Nunca le gustó el fútbol, pero mucho las muñecas. Imperfecta, imperfecta mujer. Siempre quiso ser princesa con los labios de fresa. Imperfecta, imperfecta mujer. Pronto vio que a un chico con falda no se le suele querer. Por eso decidió ser ella misma y dejar de ser él. Misturí Grimel. Fue su cambio radical. Refundó su identidad. Se lanzó a la novedad. Se quitó el disfraz. Fulminante finiquito al carnaval. Imperfecta mujer. ¿Qué decides por ti? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? Exploro el mundo y a su gente algún que otro colchón. Imperfecta, imperfecta mujer. Mas su sueño era compartir su corazón. Imperfecta, imperfecta mujer. Imaginó encontrando a su gran amor. Brillaría tanto como el sol. Adoptaría niños de cualquier color. Su vida no podría ser mejor. Imperfecta mujer. ¿Qué decides por ti? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? Paseando una mañana se cruzó con la mirada que le hizo conectar. Una peli de Almodóvar fue la excusa evocadora que les hizo hablar y enamorar. Por fin soy yo. Por fin soy yo. Te doy mi amor. Mi corazón. Por fin soy yo. Confesando su secreto no le quería perder. Imperfecta, imperfecta mujer. Pero él dijo soy hombre imperfecto. Me llamaba Maribel. Imperfecta, imperfecta mujer. Imperfecta mujer. ¿Qué decides por ti? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? Imperfecta mujer. ¿Qué decides por ti? ¿Qué bien te siento en tu nueva piel? ¿Quién es perfecto? ¿Qué es la belleza? Imperfecta. ¿A los ojos de quién, cariño? Mira.